When I wake up, wake up, wake up, yeah, the morning beat, when I wake up, porque tus mañanas ya no serán igual. Money, money, money. Cash, cash. Money, money, money. Cash, cash. Money, money. Alain, me encanta. That's right. Bienvenidos al Jackpot. Momento de ganarte ese dinerito en efectivo. Simplemente pegando el número que tenemos aquí en cabina. Ya va, anote de las llamadas que hacen ustedes mismos. Adivinando el número te vamos simplemente diciendo si es más o es menos. Y así te vas acercando. Ya me llamen porque el doble sueldo todavía no lo dan. Eso falta todavía, así que. Para lo que le tocan. Así es, así es. Ya tenemos gente en línea. Vamos a coger la primera llamada. Aló. Saludos. Saludos. Alexander. Alexander, ¿qué tal? Alexander. Todo bien. Qué bueno. ¿Cuál es tu número? Eh, dos mil novecientos treinta y tres. Es más. Wow. Wow. Muy bien. Vamos a tomar la próxima llamadita. Hello. Saludos. Joel. Joel. Suelta el número, a ver. Dos mil novecientos noventa y tres. Es menos. Dios mío, como han cerrado ese rango de repente. Hay una cámara aquí adentro o algo que está pasando. Vamos con la última llamada de hoy y veremos. Sí, siempre son tres. Ah, verdad. Hola. 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 Te habla Alta Gracia. Hey, Alta Gracia. What's up? ¿Cuál es tu número? Dos mil novecientos ochenta y siete. Es más. Ay, wow, 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 wow. Oh, my God. Señores, este rango se cerró, pero fuertemente. Fuertemente. Qué tirasos son ustedes. Yo no puedo. Y yo sudando, como siempre, aquí de los nervios. Wow. Bueno, pues nada, hasta aquí el Jackpot. Mañana es otro día, así que actívense con sus llamadas, adivinad ese numerito, porque yo estoy segura de que antes de que se termine este mes, o sea, esta semana, o sea, yo creo que mañana mismo se lo pueden llevar. Yo creo que sí también. Bueno, y señores, de ahí no se muevan, porque volvemos con algo muy importante. ¿El qué? The Morning Beat Catch-Up. Eso, para estar informaditos. Exactamente, el cachú de la mañana, como lo conocemos aquí en Dominican Land. Así que nada, hay que enterarse de las noticias. De lo que pasa en el mundo mundial. Stay tuned.